Estoy entusiasmada porque he conseguido que mis alumnos se interesen por la lectura. Y ha sido gracias a Bambú Lector. Bambú Lector es un plan de lectura que te ayuda a diagnosticar, mejorar y evaluar la competencia lectora de tus alumnos. La competencia lectora no engloba únicamente la habilidad para comprender lo que leemos. Analizar los textos y saber utilizarlos es importante para desarrollar el conocimiento y desenvolverse en diversas situaciones. Para utilizar Bambú Lector, primero debes elegir entre un sinfín de libros de aventuras, suspenso, fantasía, de viajes, históricos, los que mejor se adapten a tus alumnos. En primaria, puedes elegir entre diferentes carpetas, donde siempre encontrarás tres libros acompañados de sus correspondientes guías de lectura, o también entre una selección de libros especialmente escogidos. Y para secundaria, puedes crear tu propio plan lector, seleccionando entre los libros recomendados en cada grado. Tanto para primaria como para secundaria, cada libro dispone de su correspondiente guía de lectura, con actividades para realizar antes, mientras y después de leer. Así podemos trabajar los distintos procesos de la comprensión lectora, analizando los elementos que componen una obra, los personajes, la temática, la intención del autor o la estructura. Además, dispones de todas las soluciones y de un cuaderno con el marco teórico que explica qué es un plan lector y cómo llevarlo a cabo. Desde la web de Bambú Lector, puedes evaluar la mejora de tus alumnos con un test digital asociado a cada libro, comprobar si leyeron la obra y tener los resultados registrados según los procesos Peerls o PISA. Además, la web de Bambú Lector ofrece cuatro pruebas de evaluación independientes de los libros y también permite realizar pruebas de velocidad lectora y efectuar un seguimiento de todos los resultados de tus alumnos en las diferentes pruebas. ¡Ah! Y allá puedes contar con informes de resultados que puedes compartir con tus alumnos y con los padres de familia. Bambú Lector garantiza la mejora del alumno en competencia lectora siguiendo el método Diagnostica, Mejora y Evalúa. Bambú Lector te ayuda en la tarea de formar lectores competentes. ¡Gracias!